Muy buenas tardes, mis queridos suscriptores. Nos encontramos nuevamente en el Parque Libertad. Pues mira, esta vez, qué bueno que me encontré con Don Tito, él que toca el salso en el combo Puro Sabor. Ya que muchos suscriptores, pues, preguntaban que por qué no se le entrevistaba a él. Y hoy se llegó el momento. Ajá, buenas tardes, Don Tito. Buenas. ¿Qué tal? Cuénteme. Y eso que me lo encontré por aquí. Ajá, bueno, que yo siempre vengo por aquí a dar mi vuelta, pues, ya solo a verba la gente, porque el señor alcalde, yo no sé de dónde viene, si el señor alcalde que nos quitó a nosotros los músicos, que muchos dependemos de este parque, de la gente que viene aquí, y entonces nosotros no trabajamos. Nos hemos quedado sin trabajo, todo lo que trabajamos aquí, todos los músicos, no quieren, no sé si era el alcalde, pero yo le hago, le hago, le hago, le hago saber, le hago llegar, pues, al alcalde, pues, que nos, que vea aquí como está aquí, siempre la gente es la misma gente, está, no hay siempre, esta aglomeración que dice, siempre ha existido, pero hasta la veja sí no hay desempeño de esas cosas. ¿Y cómo se siente usted hoy de que se ha quedado sin trabajo, de tocar en el fondo? Bueno, gracias a Dios, pues, siempre buscamos la manera de cómo pasarla, pero no hace falta todos los días, que sea algo llevar, pues, para la familia, porque tenemos familia y, bueno, pues, necesitamos trabajar aquí. Ya no me lleva. Nosotros ya quisiéramos venir, pero en mucho tiempo lo han dejado. Nosotros sentimos, yo, pues, en mi casa, pero, no, siento como que estuviera en una cuarentena. Y yo salgo aquí porque, normalmente, me aburro estar en la casa. Y nosotros tenemos que trabajar eso. Y entonces, yo creo que es lo más principal. Le pido al gobierno que nos deje y que nos dé libertad de trabajar aquí a nosotros. Porque yo veo que todos, los chupaderos, todas las partes, las iglesias están normales. Solo nosotros, los músicos, nos han quitado la llegada aquí al parque. Yo les hago, pues, un llamado a los que están arriba, explicando al presidente, al alcalde, que nos hagan el favor por medio de los policías que nos digan, que ya podemos trabajar porque no podemos estar aquí todo el tiempo. Pues, yo lo tomo como si fuera a cuarentena. Lentito, y además de tocar en el combo musical, ¿Usted trabaja en las mañanas o solo se dedicaba a tocar en el combo? No, gracias a Dios trabajo allá en un restaurante allá en los planes de lintero. Ah. Trabajo los sábados y domingos, mañana voy para allá. Y sábado y domingos, dos horas, dos horas cada día. ¿Siempre tocando el salso? Siempre allá, siempre, pero vamos a dejar que trabaja todos los días. Y además de trabajar en la música, ¿tiene algún otro trabajo extra usted, doncito? No, solamente en la orquesta que me llaman, de vez en cuando. ¿Sí? De vez en cuando salgo con agrupaciones grandes, así, por lo menos al miércoles trabajé. Tengo trabajo para el domingo, pero eso no quiere decir nada. Yo hablo con los generales de los músicos, los que viven de aquí, de estos parques. Hablo en general por todos ellos. Porque a veces yo oigo que están apitando ahí, en medio sonando, y ya los llegan a callar, que van a ampullar. Y cualquiera puede venir aquí, mire cómo está la gente. Lo mismo como antes. Solo nosotros lo que queremos es la libertad que nos dejen trabajar, que nos dejen trabajar, la tarde. Nosotros dos horas venimos nomás, de cuatro a seis y media. ¿Ella siente que le está afectando bastante a usted a no venir acá en las tardes a trabajar en el combo musical? Sí, porque ya en que sea uno, siete, cinco, lo ganamos en la tarde. Y ya eso pido para pasar el día. Con menos, algo, alguna ayuda. Y aquí pues no tenemos ninguna ayuda. Y de sus otros compañeros, ¿qué ha sabido? Porque mire que es solo usted que me lo acabo de encontrar acá. Sus otros compañeros es raro, que no los hemos visto. No ha sabido noticias de ellos. No, aquellos que están en su casa, como viven en Cogusta, San Martín y otros que viven por ahí. No hay que venir a hacer aquí. Yo porque entiendo a disfrutar de la gente. Porque veo aquí. Y aquí hay bastante gente. Porque se disfrutaba, quitaba el estrés con venir a bailar aquí. Todas las tardes y entonces, pues, yo creo que es necesario que volver a... Que no nos den a nosotros ya tremendo. Don Tito, dígame, ¿qué opina usted de los comentarios negativos? Algunos suscriptores dicen que, ¿por qué vienen siempre al parque? Que mejor se deberían de estar quedando en sus casas. ¿Qué opinan ustedes de esos comentarios que se expresan mal a veces de las bailarinas? No, es que cada quien tenemos nuestro que hacer. En que sea un rato y en la tarde, pues, las bailarinas vienen a desintestarse. Tal vez salen de algún trabajo que tengan, el trabajito, no sé, qué sé yo. Pero la verdad es que necesitamos a todos los que venimos aquí al parque y necesitamos. Así es, como escuchamos las palabras ya de Don Tito, él dice que, pues, le hace falta venir acá. Y muchas personas, pues, venían a desestresarse. Los que dicen que no quieren ver la numeración de personas, pa. Pero, como usted lo explicó, ¿verdad? Yo ahorita vengo bajándome del bus, aquí dando mi mascarilla y no me lo cuento porque me vengo bajando del bus y estaba comiéndome una sorpete y para que me lo haya quitado. No, porque yo siempre estoy dando mi mascarilla. Qué bueno que lo haya explicado porque... Sí, porque aquí la gente con solo eso, que usa mascarilla. Y yo ya me di cuenta de que en otros países ya lo están quitando. Solo allá en, o sea, donde hay otros países que... Yo no sé si es la verdad, pero nosotros no nos vemos. Pero aquí yo veo la gente tranquila, toda. Sí, así es. Pues, esperamos que muy pronto, va Don Tito, pues, el alcalde y el gobierno nos dé el ok de que vuelvan a trabajar. Como usted ya lo dijo, lo siente por los músicos, porque algunos de esos viven, ¿verdad? Sí, cabrón. Yo hablo, antes estaba, dije yo, ni las vendedoras van a dejar aquí entonces, por completo, dije yo, no, pero gracias a Dios, ya han dejado las vendedoras. Y porque todos hacemos la fuerza aquí en todos los parques, las vendedoras, nosotros hacemos la alegría, y para que venga gente a comprarle y todo eso. En realidad aquí necesitamos y nos detenemos muchos de aquí del parque. Un saludo especial que quieran mandar, Don Tito. Bueno, mucho gusto por la entrevista y todos los suscriptores y toda la gente que nos está viendo en todo el mundo. Bueno, pues, les deseo que nos, su apoyo, pues, de cada uno de ustedes, pues, porque de eso vivimos, el apoyo de la gente. ¿Y no les ha salido contrato hoy en estos días, Don Tito? No, contrato no tenemos. Ah, ok. Entonces, están esperando que abran aquí para venirse a ganar su sueldito, ¿verdad? Bueno, pues, gracias, Don Tito, por regalarme esta entrevista, y hasta la próxima. Bye. Bendiciones. Y a suscribirse al canal de Blanquita, La Coco y más. Apóyenme. Hasta la próxima. Bendiciones, mis queridos suscriptores.